Te encantara, en blanco un BMW 3 Series 2013 con 35.880 millas y transmisión automática, este es un auto que tu quieras llevar a casa, habla al teléfono 877-957-1493 y haz tu cita con Cardinal EGMC directamente. Hice el primero en abrir la puerta de este auto ahora. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el Carfax Buy Back Guarantee!